Y ahora vamos a ver un adelanto de la segunda temporada de una serie que causó revuelo el año pasado, Stranger Things, que también se volvió una de mis series favoritas y pues vamos a ver este promo. El teaser no dice mucho, prácticamente nada, solamente deja ver que pues en Halloween es cuando se va a estrenar la segunda temporada. Es padre ver que si va a regresar Eleven, está bien chido que estén vestidos de cazafantasmas los protagonistas y se ve que va a estar más grande. El Upside Down va a ser mucho más grande por las últimas escenas que se ven ahí y este mundo cuando abren la puerta, no sé si es Mike, pero se ve que va a estar bien genial. Y pues hay que esperar, yo ya la quiero ver, ya la espero porque eso de historias de niños contra monstruos en un viaje ahí de aventura y cosas así me gustan. Entonces hay que esperar a Halloween y pues a ver, a ver que tal está. Ustedes ya esperan Stranger Things, no les gustó tanto la primera temporada, no les llamó tanto la atención, que opinan, déjenmelo saber en los comentarios ahí abajín. Nos vemos en el próximo, bye. Por cierto que el niño que sale al principio del promo de Stranger Things es Wayne de Los Años Maravillosos, tal vez sean un poco jóvenes para recordar Los Años Maravillosos, pero algunos lo entenderán.